Estoy haciendo vídeo, tira para allá. Vale, ponte un poco por aquí, esta curva, ven aquí al sol, un poco y hago. No puedo, tío, me haces como un rato. ¡Suscríbete al canal! No lo mojes, tío, 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 lo siento, me voy, ya no puedo más. No puedo más, lo siento, pero no puedo más.